Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no perecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no perecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre en el ser hermoso que no perecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no perecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más ¡Suscríbete al canal! Vamos, te invito a bailar Muñequita, te miras Preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus quince años, edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Vamos, que ya están tocando Este vas del amor Quince años son muchos y es una sentencia Más cien son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo juez, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba cortarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonreír Tal como siempre soñé Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Tus quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos, por ti están tocando Este vals del amor Vamos, ya no hay que esperar Vamos, ya no hay que esperar